El refugio, cada puesta de sol Algo en mi ya no va a cambiar Y es necesario ver la luz Porque este sueño que vendrá Nada más me faltas tú Tengo todo lo que pedí Pero me cuesta imaginar Que al fin tu amor olvidar Ya no quiero estar así Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta del sol Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta del sol Que ya no tengo y que nunca no contigo no será Tanto, tanto cuesta seguir Y es difícil respirar Tuve tu amor y lo perdí Y no me he vuelto a enamorar Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta del sol Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta del sol Que ya no tengo y que nunca no contigo no será Contigo no será Oh Oh Oh